La ley fue hecha para los perfectos y querían demostrarle al hombre, Dios quería demostrarle al hombre su imperfección para que cuando llegara su hijo perfecto y cumpliera la ley y le diera un nuevo pacto entendieran que la única forma de ser salvos no es por la ley sino por la fe en su hijo que cumplió la ley se hizo perfecto y ahora él intercede y se puso entre el padre y nosotros y cada vez que el padre ve a sus hijos lo ve a través de la sangre de su hijo Jesús y los ve perfectos, limpios, puro, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante porque él mismo, él mismo se hizo esa iglesia